Yo, shout out for my niggas, shout out for my boys, you know where I'm at Parque Ludo, la esquina motherfucker, ey La bici me llama y yo sigo posteo en la esquina Me dice que onda papi, nos vemos corta cavidad Antenos de nana y ahora tengo naquilladita Podría estar donde quiera, pero prefiero la esquina La bici me llama y yo sigo posteo en la esquina Me dice que onda papi, nos vemos corta cavidad Antenos de nana y ahora tengo naquilladita Podría estar donde quiera, pero prefiero la esquina Preguntan que si hago trap, como que el jefe sigue esta rima Es que me crié con rap, mis primeros fritas fueron JL No hay problema nega, haga más homies en la esquina Cerrando tratos, colgando naves como rutina I wake up every money like G Bitch is drugging for me, si me buscando con Tommy Como drinking champagne en el VIP I wake up every money like G Bitch is drugging for me, si me buscando con Tommy Como drinking champagne en el VIP Vives de barrio, vicios baratos No faltaba la comida, pero si costaba tanto Las vueltas de la vida que te llaman, sin embargo Pero ella no sabía que vivimos entrenando Wow, llama a la esquina, la vecina está pasando Son casi cuatro y cuarto, el sol está iluminando Gira la droga como cuelgan los tornados Más velocidades que el titán, todo preparado No sé que está pasando, la money estoy buscando Tu puta que me llama diciendo me está Fernando No sé de qué está hablando Si la Susana llama, decirle que estoy grabando La Biche me llama y yo sigo posteando la esquina Me dicen que onda papi, nos vemos en corta capidad Antes no tenia nada y ahora tengo Nike y ALDITA Podría estar donde quieras pero prefiero la esquina La Biche me llama y yo sigo posteando La esquina me dice que onda papi, nos vemos en corta capidad Antes no tenia nada y ahora tengo Nike y ALDITA Podría estar donde quiera pero prefiero la esquina Rima real desde la esquina Lo mismo nigga con flowquila Ya no lastima, padre ausente Doble victoria para la mía Se come la peli de gasta Nosotros rapeando la riel Poteando en la esquina, negro En serio no venga a hablarnos de la vida De guacho primer prensado Ahora con moños sobre cotizados No saben que están hablando Hablan de logros que nunca lograron Me cago en los loros que me traicionaron Si preguntás seguimos flexmen Buscando los cien, gritando el culo de tu pussy Got them La vieja dijo el acertijo Pa' ganar hay que perder Focus in the game All day, baby Ya me conocés Sabés que si te llamo Atendés primeras rimas con el Nacho Esquina represent Yeah, yeah Esquina represent, niggi Yeah La bichis me llama Y yo sigo posteo en la esquina Me dice que onda papi Nos vemos con esta cavidad Antes no tenía nadie Ahora tengo neki y adidas Podría estar donde quiera Pero prefiero la esquina La bichis me llama Y yo sigo posteo en la esquina Me dice que onda papi Nos vemos con esta cavidad Antes no tenía nadie Ahora tengo neki y adidas Podría estar donde quiera Pero prefiero la esquina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.